Agustina, yo soy el cabo, mirá, cerradito, no tiene, mirá, ahí está, un ferner de medio, no pude conseguir litro, mirá, este para que vea como seco yo, mirá, está cerrado, le voy a abrir, ahí estoy, le estoy abriendo, le estoy abriendo, no tiene nada, no es coca, no es gaseosa, no es nada, para que vos vea como se toma Agustina, para vos, ferner, así se toma, mirá. Para vos Agustina, así se toma, y la próxima te lo seco en un ferner de litro, y en persona, lo que vos quieras, te lo seco, para vos, un beso grande, de acá de Perico, Cortés Julio, el cabo.